Buenas, ayer nos terminamos de ver Shumatsu no Valkyrie de anime Otra vez, yo, primera vez, Luis Pues, sorprendentemente, ella es completamente virgen Viendo este anime y sin manga Totalmente Y no le he preguntado nada Quiero grabar su review luego de ver los tres primeros combates animados Especifico, solo ha visto el anime Solo ha visto el anime O sea, soy totalmente virgen Y además en literatura, nula Ella no sabía ni quién coño es Thor A ver, Thor sí Vale, perdón, Thor sí, ha visto Marvel Vale Ok Bueno, primero, ¿qué te ha parecido el anime? Bastante bueno, la verdad, me gustó muchísimo Hace rato que no disfrutaba tanto ver un anime Lo tragamos en dos días Llegamos hasta la segunda pelea O sea, primero fue Luvú contra Thor Luego Zeus contra Dan Y el día siguiente Y el día siguiente vimos a Shaki contra Poseidon Yo le estoy poniendo la review porque, bueno Tiene que dormir esta chica que tiene cosas que hacer No sé, vida social o alguna cosa así Vale ¿Mejor pelea? La mejor pelea a Dan Me encantó Me encantó esa pelea Más por nada, por las referencias que le hicieron Fue genial Fue épico Me encantó Vale ¿Momento favorito? Creo que el momento favorito fue cuando el espadachín estaba recordando a todos los maestros Y les aparece por la espalda así Fue súper bonito, no sé, escena Y al del caballito también Con el caballito lloré Me hizo quitarla ¿Cuánto? Luvú Pierde, ¿no? Y todo su ejército viene con el caballo No quería ver la escena Porque no le quería ver al caballito morir Así que no sabes si muero o no Me niego Me niego a saberlo Me vale verga Pero bueno Así que tu momento favorito ha sido el de Shaki Interesante Vale ¿Cuál te ha gustado más de personaje? O sea, como personaje, personaje Como digo Voy a hacer un personaje dios y un personaje humano Vale Dios me encantó como hicieron a Thor O sea, el diseño que le pusieron a Thor Ah, artísticamente Muy bonito Sí, sí, sí Muy bonito Es como Qué bonito Nunca me imaginé ese diseño en Thor Siempre como se imaginaba, no sé Un hueón con cabellera larga y una túnica blanca y ya está Pero ese diseño estuvo muy bueno Luego como humano Me encantó el espadachín La ropa que tenía era muy buena Y... ya Vale De los personajes no sé si te acuerdas de cuáles había ¿Vale? ¿Cuál quieres ver pelear más? ¿No te acuerdas de los humanos que había? ¿O los dioses? ¿Te acuerdas? Nada menos Te paso la imagen un segundo Si lo ves Shumatsu Lista Sí, me gustaría que... Tengo muchas ganas de la temporada 2 Porque va a pelear Ahora me lo creo Ahora se empieza a despegar Ahí tienes Espérate, ¿qué cojones? No, no, no Te paso la imagen farsa ¿No me dejes farsa? Ya, ya No sé en qué idioma está Perdón Ahora Ahora, ahora Ahí está Ahora A ver, si no conozco a ninguno Vamos, pa' descojóname A mí, la verdad Me quedo con ganas de ver Más de la pelea del espadachín Entonces se acabó ya La verdad Sí, pero me quedo con ganas de más ¿Más de qué? ¿Que lo troceas en las piernas o qué? No Tengo que aguantarse un poquito más Para ver cómo Pero ya Eh ¿Te refieres a la siguiente pelea? No, me refiero a ¿A qué humano quieres ver pelear De los que hay y Dios? Ah De los humanos no conozco a nadie ¿En serio? Sí Nostradamus no lo conoces Ah, sí, sí, sí Cariño, ¿quieres leer? ¡Estoy leyendo! ¡No entiendo! Tesla tampoco lo conoces Nikola Tesla Leonidas Tampoco lo conoces Joder Voy a decir Joder Porque es el único que conozco Ya que sé que ¿Y de dioses? Eh Dios es Eh Apolo Interesante Apolo, ¿por qué? ¿Por qué el griego es el único que sabe? No sé Como que me llamaría mucho la atención En la pelea de ellos dos No sé De ellos dos ¿Con quién? Con Jack O sea, Jack obviamente va a pelear con Con el otro weón Pero Estaría bueno que Ellos dos pegan El otro weón Sí El otro weón El otro weón Hercule es el otro weón Ya sabéis De toda la vida Bueno No tienes ninguna crítica Algo que no te haya gustado La weón La weón La weón La weón Esta es muy pesada La que odias Ah Gir Es muy pesada Lo único malo Lo único malo Que no me gusta Te la quitan Perfecto Todo perfecto La marquilla chiquita Sí ¿Qué le parece a Afrodita? Muy tetona Demasiado tetona ¿Piensas que su sujetador está bien hecho? Dos estatuas Literal O sea Lo primero que me fijé fue ¿Están sosteniendo las tetas Dos estatuas? Es como que miré bien Sí Están sosteniendo las tetas Dos estatuas Porque hay dos estatuas Así Sosteniendo las tetas Porque así no se cae Para abajo la tipa Momento Que te cagaste con más What the fuck Cuando a A Luzu Le Se le rompen las piernas Fue como El momento más Eso es el momento dolor El momento dolor Vale Cuanto básicamente Luzu pierde Y el momento más What the fuck Es cuando el abuelo O sea Seu se Comprime todo Y queda súper Y yo como What ¿Qué pasó? Vale Pues esta es la opinión Básica de Luzu Con el anime No voy a ponerme crítico Con ella Ni voy a explicar La narrativa y tal ¿Vale? Ese es mi trabajo Yo tengo una opinión Como siempre ¿Vale? La de Luzu Con Con Torn Me parece la pelea Más macho Macho posible Es preciosa Y magistral ¿Vale? Como Luzu Cuando pierde Cuando se rompen El puto El puto bocado Y dice Hasta el último momento Porque es lo que Él quería Él quería Una pelea Él quería Alguien que pudiese Aguantarle un golpe Y Thor Igual Tuvieron Su momento Incluso después De eso Todos se sacrificaron Para tener un momento De pico final Adán contra Zeus No pienso decir nada Porque me enfado Eh Ya sabéis Y Salaki contra Poseidón Es peor de lo que lo recordaba Simplemente de esa manera No me gusta nada O sea Está súper mal hecho Ya de que Sasaki Tiene el poder copiado de Adán Eh Poseidón es súper aburrido Eh Su flashback Ni siquiera su flashback No Ya sabes No tengo ninguna opinión Y tengo mucha Y se va Adán Se va Luis Bueno Y Adán Y bueno Falta Heracles contra Esto ya veremos Que te la laten O ya está Da un like Do